¡Hi, fellas! Bienvenidos un día más y a una victoria más, señores, del mejor equipo de Perú. Sobre todo, actualmente, Melgar está on fire. Lo gana todo, lo gana todo y se ha vuelto a imponer a Cienciano. Ya lo hizo para clasificarse para la Copa Sudamericana y lo ha hecho hoy en la Liga. No pude ver el partido porque era a las 3 de la madrugada aquí en Vietnam, que es donde estoy viviendo ahora. Sí, estoy siguiendo a Melgar, un español, digamos, siguiendo a Melgar, que vive en Vietnam. Cosas raras, ¿no? Pues, aquí estamos. Vamos a ver el resumen, las estadísticas y hablar un poco de cómo lo he visto, ¿vale? Así que, ¡bienvenidos a Fútbol por el Mundo! ¡Bienvenidos a Fútbol por el Mundo! Por ejemplo, en los comentarios os podéis hacer miembros del canal, que es una de las exclusivas, entre otras, y sobre todo, pues, apoyar el canal un poco más, ¿no? Se podría decir, como ya hacen algunos, que al final del vídeo sale su nombre también, es otra de las ventajas. Pero bueno, sin más dilación, vamos a ver lo que os decía. Vamos a ver el resumen de Melgar contra Cienciano. Bueno, lo tenemos, pues, aquí puesto y vamos a verlo, vamos a verlo, porque creo que fue muy emocionante. Fue un 0-0, un 1-0 al final con un golazo de Quevedo. He leído, no he visto nada, no he visto nada, así que vamos a verlo. Vamos a ver, aquí va Cienciano, ojo, no entiendo por qué Melgar, jugando en casa, va con la camiseta blanca, que es de visitante. Debería ser Cienciano, supongo que como la de Cienciano, obviamente, también la visitante es oscura, pues, para no parecerse tanto, ¿no? La ha cambiado, pero vaya, que no es normal, ¿no? Ojo al centro, uf, qué paradón, qué paradón en el centro de Ramos, ¿eh? Buen paradón de Vargas. Comentaba aquí el comentarista a que, pese a ser un 0-0 hasta el final, ha habido bastantes ocasiones. Vamos a ver, de momento hemos visto aquí una muy importante de Ramos, que no sé si era realmente, la quiero ver repetida, porque no sé si realmente buscaba el chut. Nada, buscaba un centro y casi le sale un golazo. Vamos a ver, siguiente jugada. Ojo al centro. ¡Uf! Qué paradón, el remate no es muy fuerte ahí, pero remata creo que es Archimbot solo. Sí, Archimbot. Buen partido, Archimbot. Ojo, hay un poco de empujón ahí, ¿eh, señores? ¿Lo veis o no? Mirad al jugador que le va por detrás a Archimbot. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, señor árbitro? ¿Árbitro? ¿Réferee? Ah, y Vargas muy bien saca la mano ahí, ¿eh? Por cierto, que Melgar hizo rotaciones, he visto, ahora le hablaremos de ello. ¡Uy, qué bien Quevedo! ¡Uy! Se le va por arriba. Se le va a Quevediño. Quevedo hoy titular, ¿eh? Y bueno, y marca un gol al final, pero un gol definitorio, ¿eh? Pablo Reina, obviamente. Ojo, Bernardo Cuesta. ¡Uuuh! ¡Oltra vez año! ¡No! Y Quevedo no puede rematar, por favor. Madre mía, la ocasión clarísima de Bernardo Cuesta. ¡Uuuh! ¡Qué golazo de Quevedo! Yo creo que la toca el portero, ¿no? La cambió a la derecha, sí, sí, sí. Vamos a ver aquí el gol. Venga, ahí parada, ¿eh? La toca el portero. Sí, 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 sí. Golazo de Quevedo, aunque al tocarle al portero Baja un poquito la calidad del... eso. Ojo, Cáceda. Bien. ¡Eh! Codazo a Cáceda, ¿no? ¡Uy! Empujón ahí. Ahí, Beltrán ahí. Bueno, ahí hay un choque con... Con Cáceda que nada. Y ahí Galeano le empuja. Bueno, pues eso. Hemos visto el resumen. Ahora vamos a ver un poquito esto. Quería destacar esto de Melgar oficial. O sea, Melgar. Estoy leyendo ahora, pues, el nombre. Melgar es el mejor local de la temporada. Ganó los cinco partidos. Y anotó siete goles y no le han anotado ninguno. Ya se metió entre los punteros con 22 unidades. Y es lo que quería hablar ahora, señores. Y es que Melgar ahora mismo está empatado a puntos con el líder. Es decir, se podría decir que Melgar es puntero en la Liga Peruana en este torneo de apertura. Pero vamos a ver primero las alineaciones. Vemos aquí como Melgar fue superior todo el partido. Cosa rara que estamos viendo a Melgar normalmente, pues, no teniendo el balón. ¿Sabes? Esta estadística del dominio normalmente no se acostumbra... Melgar no acostumbra tener el balón y le gusta mucho salir a la contra. Hoy supongo que también Cenciano, viendo esto, preparó el partido en plan... Dejándole un poquito más el balón al equipo local. Y el equipo local quizás le costó más, ¿no? Sabemos que cuando no encuentra espacios le cuesta un poquito más. Hemos visto, por ejemplo, la acción de Bernardo Cuesta que acaba en el travesaño. ¿Cómo es un contraataque? Obviamente dejadme en los comentarios vosotros cómo visteis el partido. Que se me olvidó decirlo antes. Yo aquí es un resumen y un poco el análisis que saco después de haber leído alguna crónica y eso. Pero vosotros si lo habéis visto, dejadme vuestra opinión. Así que Cenciano, por ejemplo, en la segunda parte, se ve como casi no cruzó el mediocampo. Tuvo ahí unos minutos finales y los primeros donde sí que estuvo más, digamos, en campo de Melgar. Pero esta estadística del dominio que está ahí en la izquierda de vuestras pantallas es increíble. Es increíble cómo Melgar dominó el partido. Ese derbi del sur, ese clásico del sur, ¿eh? De Perú. Pues bueno, repasamos alineaciones que, como os decía, había sorpresas, había rotaciones para el partido de Sudamericana que es muy importante para Melgar. Y yo, si hubiese visto las alineaciones, digo, uy, Melgar sale a... Tira un poco la liga, se podría decir. Pero ha ganado con un gol al final y siguen la lucha sin duda para ganar la liga apertura. O sea, Cáceda, 7'5". No han cajado gol, ha hecho varias paradas. Luján y Matías Lazo. Aquí ya se ven rotaciones en la defensa, no juegan los titulares. Paolo Reina y Ramos, sí, los laterales han jugado los titulares. Joel Sánchez, Archimbot y Chaka Arias, solo un titular en el medio del campo. Johnny Vidales, Luis Iberico y Quevedo, lo mismo, solo un titular que sería Iberico, aunque se puede incluso llegar a que a veces no juegue. O sea, no juega Bernardo Cuesta, no juega Bordacar, así que bastantes rotaciones. Para Cienciano juega a Vargas, Beltrán y Recalde, Estrada por la derecha, Quintana, Rinaldi y Romero en el medio del campo, Curuchet, Sandoval y Guerrero más en la parte ofensiva y Ugarriza de delantero. Después ya en la segunda parte sí que entraría Galeano por el Chaka Arias, Orzán por Reina, Martín Pérez Guedes por Joel Sánchez, Kenji Cabrera por Vidales y Bernardo Cuesta por Iberico. Bernardo Cuesta que también tendría muy buena nota, como podemos ver. Vemos las estadísticas, 65% de posesión para Melgar, cosa que, como os digo, en los últimos partidos era extraña. 14 disparos, 10 de Cienciano, 4 a portería, 3 a portería de Cienciano. Es decir, tampoco al final han acabado haciendo tanto disparos a portería, pero las ocasiones que hemos visto mucho más claras. No hemos visto ninguna ocasión clara de Cienciano. Recuerdo, todas son ocasiones de Melgar. Y como vemos aquí, Melgar con 22 puntos supera a Cienciano, que tiene un partido más y se pone con los mismos puntos que Sport Juan Cayo, que tiene dos partidos menos. Así que lo normal es que Sport Juan Cayo, como mínimo, gane uno. Ya tenía tres menos, recordemos, en el último análisis que hice. Y lo empató. Así que ahí recortó un poquito. Binacional ha perdido con Transporting Cristal, que también está ahí, con 21 puntos, siguiendo, metiéndose en la lucha. Hay realmente una lucha muy, muy, muy bonita. De los primeros siete clasificados, están en dos puntos. Así que esta liga, este torneo de apertura, puede caer para cualquier lado. Para cualquier lado. Y vamos a verlo, porque no quedan ya muchos, muchos partidos. Bueno, quedan unos cuantos, pero tampoco muchísimos. Así que esperemos que Melgar consiga aguantar las mierdas que tiene la sudamericana. Y como vemos, como tiene posibilidades, pues obviamente va a hacer algunas rotaciones. Y eso puede pasar factura. Hoy, por suerte, se ha marcado en los últimos minutos, pero un golazo así no va a pasar cada día. O sea, además que el portero la toca y podría haber ido fuera, pero ha entrado dentro. Así que ahí ha tenido un poquito de suerte Melgar, la que le ha faltado antes con el palo de Bernardo Cuesta, por ejemplo. Así que, como digo, gran victoria de Melgar. Gran victoria de Melgar, que está ahí en la lucha. Lo importante es estar ahí en la lucha, en ambas competiciones. Yo creo, yo si fuese el entrenador, yo me centraría en la liga, sinceramente. Sinceramente, porque en la sudamericana tienes a Racing, que lo ganaste, y obviamente una competición internacional hace muchísimo, mucha más ilusión. Pero realmente las posibilidades que tienes de levantar un trofeo son mucho más altas en la liga. O sea, si ganas ahora el torneo de apertura, te aseguras una final, y en una final Melgar tiene equipo para ganar una final. En cambio, la sudamericana puede darse, pues, hacerlo muy bien y pasar a grupos, pero después te vas a encontrar también equipos muy buenos así. Y puedes hacer la gesta, como hizo Cenciano, el papá, por ejemplo. Pero, sinceramente, la realidad es que hay equipos brasileños, equipos argentinos, equipos con mucha plantilla mejor preparada, con mejores sueldos, con mejor presupuesto. Y lo normal sería no ganar ese trofeo. Así que yo centraría los esfuerzos en la liga. No sé qué opinaréis vosotros. Es el debate que quería abrir ahora aquí. ¿Vosotros harías rotaciones en la sudamericana o en la liga? Como vemos, Néstor está haciendo en la liga. El año pasado ya pasó algo parecido así. Que Melgar se centró en la sudamericana, al final, para nada. Y en la liga, pues, al final, tampoco se consiguió nada. No sé, no sé, sinceramente. No sé si la plantilla da para tanto. Yo creo que sí, que tiene una plantilla, como hemos visto, con Quevedo, con suplentes de garantía. Pero tampoco vamos sobradísimos, ¿no? Así que, bueno, esta es la reflexión que quería dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejaros un muy, muy buen like. Suscribiros al canal y activar las notificaciones. Como os decía, dejad comentario con qué os ha parecido el partido o este debate que os planteaba. Seguidme en todas las redes sociales, Fútbol por el Mundo, sobre todo en Twitter, donde siempre estoy muy conectado. Os contesto. Hablo de Melgar, de Barcelona, del Barça, de todo, de cualquier cosa. Sobre todo, también os podéis unir al canal de Discord, donde ahí sí que os envío cuando subo vídeos y todas esas cosas. Y haceros miembros del canal, si queréis aportar algo más al canal, tener ventajas exclusivas y, sobre todo, ayudarme. Así que, bueno, arriba Melgar, a seguir con esta racha. Estamos imparables y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, fellas. Adiós.